Estamos en carnaval, aquí se amanece hoy porque se amanece. ¿Sí o no? Pase que me encanta a mí ese de la solape, vea, Juanchito. Mi compadre Juancho está flaco. Y en el 2021 vamos a comenzar a hacer una recoleta de canciones para grabar un próximo CD. Apenas se una conmigo se engorda otra vez. ¿Cómo metemos de queso? Compadre, toquenme una canción bonita, 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 bonita. Que nos identifique por los momentos gloriosos, tristes, felices que pasamos. Felices que pasamos. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Y cada quien tiene la vida que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante. Es un momento de buena suerte que aún no lo adora. Es mi momento, ese es mi estrella y voy pa'lante. Y por eso yo soy como soy. Y si tengo un momento de gloria, y yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí. Y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor. Si siempre una semilla nace, si canto una canción la pego, yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego. Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, ese es mi estrella que fue el camino para llegar. Y por eso yo soy como soy, y el amigo de siempre para ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. ¡Oye Puma! ¡Tu época! ¡Cuando mi viaje a Nueva York! Yo le río a la vida, le río al amor, y le río a mis velas. ¡Ay, hombre! Que no son más grandes que tu salud. ¡Estamos vivos! ¡Ah! ¡Vamos, dame! ¡Vamos, dame! ¡Vamos, dame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quién me sacará este guayabo mañana! Y yo escribí de mi cariño, mi propia historia, y en el camino, nace el amor que va creciendo. Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria, con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo. Y yo soy esa nota sublime, que canta y que sueña un querer, y no importa si es lunes, si es martes, yo sé lo que quiero tener. Y yo soy esa abeja del campo, que siempre persigue una flor, que cultiva la miel en su canto, pa' darle comer a su amor. Si siempre una semilla nace, si canta una canción, la pego, yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad, si llego. Si Dios me puso como un ejemplo para triunfar, esa es mi estrella, que es buen camino para llegar. Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre, el batir. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo, a mi amor. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Repítame el pase ese, por favor. Llora, 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 llora. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.